Hola, mi nombre es Femari Rosario, soy de la isla de Puerto Rico y soy artista. Me tomó muchos años entrarme aquí, a por fin hablarle a ustedes, a por fin seguir mi pasión, que es diseñar y pintar. Con el tiempo les estaré contando todo este proceso, toda esta aventura, de los pasos que he hecho para poco a poco poder convertirme en artista a tiempo completo. Aún no sé cómo será el formato de los videos, porque esto es algo que nunca he hecho, nunca me he puesto a hacer videos largos en YouTube. Y lo otro es que quiero que sea algo que se sienta natural en mí, que no sea forzado a la hora de crear. Me gustaría poder disfrutar, hacer los videos, editar los videos, o que voy aprendiendo y voy experimentando y tener fun en el proceso. ¿De qué va este canal? No estoy segura todavía, pero sé que lo más seguro voy a estar presentándoles los obstáculos, por decirlo de alguna forma, o los problemas que me he encontrado en el camino y cómo los he ido superando. Lo más seguro enseñé también mi proceso como artista, los experimentos que hago, lo que he aprendido, en dónde metí las patas, maybe uno que otro tutorial, tips. Y más que nada, estoy segura que les voy a estar haciendo mis comentarios bien honestos de cómo me siento emocional, los pensamientos que tengo mientras pinto. Incluso aquellos momentos en los cuales no hay inspiración, que no tenemos musas, que uno empieza a dudar de sí mismo. Y con este canal me gustaría poder ser una voz más de inspiración para aquellos que tienen claro cuáles son sus sueños, pero que no se atreven a seguirlos. Como les dije, les iré contando poco a poco, pero un adelanto que les puedo hacer es que a mí me tomó 10 años tomar la decisión de seguir pintando. 10 años. Lo otro que me gustaría es crear una comunidad y que sea inspiración tanto para ustedes como para mí y aprender. Lo otro que me interesaba mucho es que fuera un canal en español, porque aunque sé que los hay, sé que hay canales en español. No he visto muchos que sean como blog, arte, hablando honestamente de cómo se sienten a la hora de pintar. Si tienen alguno que recomendarme, pues me lo dejan escrito en la parte de abajo de los comentarios. Y nada, espero que les guste mi canal, que obtengan valor de él, que no les sea algo monótono. Y me pueden escribir cualquier cosa que quieran escuchar y en qué puedo mejorar mis videos. Y nada, ahora vamos al tema de hoy. Como le vieron en el título, el tema de hoy es ¿Por qué la perfección arruina obras? Yes, yes, I said that. Y la perfección, yo me atrevo a decir que puede ser el tema number one por el cual muchos artistas se frustran, especialmente los que son beginners, los estudiantes los que están empezando en este mundo artístico. ¿Por qué la perfección per se? Porque tenemos altas expectativas de nuestros trabajos, de lo que queremos crear. Y esto crea una constante autocrítica no positiva dentro de nosotros, lo cual es bien estresante. Porque llega el punto de que es una autocrítica no solo del trabajo, sino nosotros mismos como personas. A la hora de verdad, esto viene porque no queremos cometer errores. O sea, porque después de todo se supone que somos los expertos en el tema. O sea, queremos que todas nuestras piezas sean un masterpiece y realmente que esto no es real, maybe nunca lleguemos a tener un masterpiece a la hora de verla. Realmente lo que importa es que seas feliz, que te disfrutes el proceso, más que el resultado, el disfrutarte el proceso. Y realmente, para los gustos de los colores, a alguien le va a gustar tu arte, a alguien va a seguir, a alguien se va a sentir identificado y lo va a inspirar. So que a la hora de la verdad, eso es lo más importante, más que el resultado final. Para mí, la perfección definitivamente es una ruina de obras. Esto lo digo a nivel personal, me ha pasado con algunas de mis piezas. Hay momentos que se me presenta lo que decimos, el ugly stage, que la pieza no está constantemente, no todo el momento luce bonita. Y a veces es un poquito frustrante seguir pintando cuando la obra no está en su máximo esplendor. Y vamos, y que tienes que arreglar los defectos que tienes, defectos entre comillas. Como por ejemplo, una mejor historia de color, la composición, renderizar formas, etc. Fun fact, para mí es un poquito gracioso porque yo pensaba que esto era justo lo que más me gustaba de pintar. Era la parte de crear esta perfección, de que se vea súper realista. Y mientras más he ido soltando y experimentando otras cosas, más me he disfrutado incluso el proceso de pintar. Y tengo diferentes cosas que hacer ahora y de verdad que me lo disfruto mucho. Aún disfruto mucho renderizar y esta parte como controladora. No es que me haya dejado de gustar, pero sí puedo ver ahora las limitaciones de eso. Puedo ver que ese aspecto de querer controlar, tiendo a cubrir otras cosas en la pieza que era lo que realmente lo hacía especial. Y las marcas, un brochazo sin tener que difuminar. Vamos, las marcas expresivas. De verdad que se ven súper cool. De verdad que siento que en cierta forma la arruiné. Aunque me gusta cómo termina al final, siento que pudo haber sido mejor. Y es porque todavía no tengo al 100% esa capacidad de poder controlar mi control. Para cada demostración. Se debe hacer una buena toma de decisiones. De verdad que no termines eliminando todas estas marcas que son súper interesantes. Que sucedieron al principio, pueden a veces lucir hasta el final. Esto es lo que realmente le da la personalidad a tu trabajo y vida al cuadro. Uno de los ejemplos que tengo aquí es esta pieza. Esta y varias más realmente. Ahora mismo me encanta. Me gusta el resultado final. Me gustan los colores. Pero hubo muchos momentos antes de llegar a este resultado que lo hicieron muy bien. Que fueron más espontáneos. Sea como sea, me alegra poder luchar contra estos momentos. Y no rendimos en las piezas. Entonces, otro ejemplo que quería enseñarles. Aquí el no. Todavía tiene el mismo feeling, estilo. Igual que las demás. Pero en esta sí se puede ver ya que desde las primeras capas es un poquito más suelta. Es más expresiva. No está todo doble enviado. Puedes ver los brush strokes, los pincelazos, los drips. Es algo que me gusta mucho. Y poco a poco, entre más voy pintando, más feliz. Me hace realmente más expresiva. Es más yo se ve. Todavía no puedo decir que encontré mi voz. Y ya la hice. Ya estoy. No. Pero esto es un buen paso. Un buen camino a seguir. Y definitivamente es mucha práctica. Pintar conlleva mucha práctica. Actualiz. La verdad es que al experimentar mucho podemos descubrir que realmente es lo que nos apasiona. Descubrimos un sinnúmero de posibilidades que no puede ser posible si no fueran por esos happy accidents como decía. Este es mi otro ejemplo. Este cuadro decidí llamarlo revelación. No se llama revelación por su cara de verdad de shock. No tiene nada que ver. Le cae. Pero no es la razón por la cual le llamé revelación. Le llamé revelación porque en esta pieza es la que tuve el mayor autodescubrimiento como artista. La fue un trabajazo. No fue fácil crearla. Pues mi mayor lucha con ella fue porque yo quería que se viera bonita en todo momento. Igual así en la edad. También el otro issue que tuve es porque es una pieza prácticamente hecha completa en óleo. Y el show con el óleo es que hay que dejarla secar. Así que hacía este proceso más largo, más tedioso. Más me desesperaba por querer terminar esta pieza. Lo otro es que también fue la pieza más grande que había trabajado hasta el momento. Con esta pieza fue que yo me di cuenta lo asfixiante que puede ser la perfección del comido. Comenzó bien. Realmente la pieza comenzó bien. El sketch inicial estuvo súper cool. Con el making que hago, con los marcadores. Súper chévere. Me di cuenta que los únicos momentos que realmente disfrutaba pintando esta pieza. Eran los momentos que no tenía expectativas. Simplemente quería terminarla. Por lo tanto hacía lo que quería en el cuadro. La misión actual era solo poder terminarla. ¿Es perfecta? No. Pero puedo decir que me gusta. Por fin me gusta. Que tienes unos detallitos que me encantan. Me hubiese gustado en algún momento antes de tenerme en ellos. Pero nada, parte de eso lo voy aprendiendo. Y lo otro es que realmente estoy con esa de haberlo podido terminar. Porque realmente no pensé que iba a terminar nunca. Y que nada, que lo haya podido superar. Y... Here she is. Con este video realmente la intención que yo les quiero dejar a ustedes es que se atrevan a cometer errores. Después de todos los que compran arte, los coleccionistas, lo que les gusta del arte es justo lo que nosotros que estamos pendientes todo el tiempo viendo la pieza. Que encontramos imperfectos. Justo esas son las cositas que a ellos les encantan. Ver tu marca. Ver el lápiz con el que... Que en algún ladito se vea el lápiz con el cual iniciaste el sketch. Y las aguadas. El brochazo sin difuminar. Las chispitas de pintura. All that. O sea, they love that. They sincerely love that. Las texturas. El poder ver una pieza de lejos y que a medida que se vayan acercando puedan ir descubriendo más y más cosas que de lejos no podrían ver. A eso yo les fácil. Les encanta y me di la razón por la cual terminan comprando la pieza. Eso es lo que realmente les gusta a los coleccionistas. Y it's fun porque realmente ahí es donde está tu personalidad. Tu voz como artista que es lo que tanto animamos. Y poder tener un estilo. Así que atrevanse a cometer errores. Y nada, los dejo aquí. Gracias por escucharme. Espero que les haya gustado el video. Espero que no sea tan monótono. Espero haber cortado mucho de mí. Blah, blah, blah. Porque grabé como 40 y pico minutos. Y yo espero que sea una charla como de menos de 10. Bye. Y la musiquita va a ir a ir en el fondo. Van a ver ruidos de background. Van a ver ruidos de background. Es la primera vez que estoy aquí grabando. Como estoy presentándote a ustedes. Mi carita. Toda toda la sección de bloopers. Relát� del stack. Hola. ¿ батou? Что aặt de lado?